¡Vamos, acércate, acércate! ¡Yo soy una linda chica que pelea por la justicia! ¡Vamos! ¡Sai! ¡No! ¿Quieres pelear? ¿No será? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Aciércate! ¡Aciércate! ¡Ya! ¡Ha! ¡Ha! ¡Que mata! ¡Ah! ¡No! ¡No! oh a oh Ah, ah, ah. Ah, ahah. Ah, ahah. Porque es una lita chita. Mm? No! Es que me es tu como que te importa. ¿Qué es esto? No! No! Ah, ah! Ah, ah. Ah, ah! Ah, ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. ¡Qué resistente! ¡Luftan! 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 incó ¡Luftan! ¡Los haré bronquetas! ¡Hasta un lado! ¡Aciércate! ¡Se va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! ¡Estoy atrás de ti! ¡No puede ser! ¡Estoy atrás de ti! ¡Se va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡no! ¡ikhaila! Marjero, qué pasó, eh, eh ¡ah, ah, ah! ¡Wah! ¡Nosetos no están creando en serio! ¡No! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Yo soy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Papost! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Caldito seas! Gracias por ver el video.